Bienvenidos a un nuevo episodio de potencial ilimitado descubriendo el líder en ti soy tu anfitrión omar jurado y en este episodio abordaremos un tema esencial para el liderazgo efectivo inteligencia emocional en el liderazgo aprenderemos cómo esta habilidad puede marcar la diferencia en tu éxito como líder y cómo puedes desarrollarla para convertirte en un líder más empático y eficaz comenzaremos desglosando qué es exactamente la inteligencia emocional y por qué es una habilidad crucial para los líderes la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer comprender y gestionar las propias emociones así como las emociones de los demás fue popularizada por el psicólogo daniel goldman en la década de 1990 como una habilidad esencial para el éxito en la vida personal y profesional esta habilidad se compone de cinco elementos clave autoconciencia la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones autorregulación la habilidad de gestionar y controlar tus emociones de manera efectiva motivación mantener la motivación y la pasión incluso en momentos difíciles empatía comprender las emociones y perspectivas de los demás y finalmente tenemos las habilidades sociales es la habilidad para gestionar las relaciones de manera efectiva la inteligencia emocional no se trata sólo de sentir emociones se trata de saber cómo responder a esas emociones de manera inteligente los líderes emocionalmente inteligentes pueden reconocer cuando están estresados motivarse a sí mismos y comprender cómo sus emociones afectan a su equipo la inteligencia emocional es una habilidad clave en el liderazgo que implica la comprensión y gestión de las emociones propias y de los demás a lo largo de este episodio exploraremos cómo los líderes pueden aplicar la inteligencia emocional en su trabajo y cómo pueden marcar la diferencia en el éxito de un líder en este segundo segmento profundizaremos en los beneficios clave que esta habilidad aporta a los líderes y sus equipos la inteligencia emocional no sólo es una destreza emocional es una herramienta poderosa para el liderazgo efectivo aquí hay algunos de los beneficios más destacados el primero es mejora de la comunicación los líderes emocionalmente inteligentes son hábiles comunicadores pueden expresar sus pensamientos y sentimientos de manera clara y empática lo que facilita la comprensión y la colaboración en el equipo lo siguiente es la resolución de conflictos la inteligencia emocional les permite abordar los conflictos de manera constructiva pueden comprender las emociones subyacentes en un conflicto y encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas otro de los beneficios es la toma de decisiones más informadas los líderes emocionalmente inteligentes consideran las emociones al tomar decisiones esto les ayuda a evaluar las implicaciones emocionales de sus acciones y tomar decisiones equilibradas y más efectivas el cuarto beneficio es un liderazgo inspirador los líderes emocionalmente inteligentes pueden inspirar y motivar a sus equipos de manera genuina su empatía y comprensión de las necesidades emocionales de sus miembros crean un ambiente en el que todos se sienten valorados y comprometidos la inteligencia emocional es una habilidad que amplifica las capacidades de liderazgo desde la comunicación efectiva hasta la resolución de conflictos y la toma de decisiones informadas los beneficios son abundantes en este tercer segmento sobre inteligencia emocional en el liderazgo nos adentraremos en cómo puedes desarrollar y fortalecer tus habilidades de inteligencia emocional para convertirte en un líder más efectivo la inteligencia emocional no es algo con lo que se nace es una habilidad que se puede aprender y mejorar con el tiempo aquí hay algunas estrategias para desarrollar tu inteligencia emocional 1 autoconciencia el primer paso es reconocer tus propias emociones practica la autorreflexión diaria pregúntate a ti mismo cómo te sientes y por qué te sientes así mantén un diario emocional si es necesario segunda estrategia autorregulación una vez que eres consciente de tus emociones trabaja en controlar tus reacciones practica la paciencia y la gestión del estrés aprende técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda el tercero es la motivación encuentra tu fuente de motivación interna establece metas claras y relaciona esas metas con tus valores personales esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado incluso en momentos desafiantes la siguiente estrategia son las habilidades sociales mejorar tus habilidades sociales implica trabajar en tu comunicación y relaciones interpersonales práctica la empatía la asertividad y la resolución de conflictos el desarrollo de la inteligencia emocional es un proceso continuo que implica autoconciencia autorregulación motivación empatía y habilidades sociales a medida que fortalezcas estas habilidades te convertirás en un líder más eficaz y comprensivo en este cuarto segmento sobre inteligencia emocional en el liderazgo exploraremos cómo puedes aplicar estas habilidades emocionales en tu entorno laboral y en tu rol de liderazgo la inteligencia emocional en el trabajo no sólo se trata de gestionar tus propias emociones sino también de cómo te relacionas con los demás en el entorno laboral aquí hay algunas formas de aplicar la inteligencia emocional comunicación efectiva practica la escucha activa al interactuar con tus colegas y tu equipo presta atención a las emociones detrás de las palabras y sé consciente de cómo tus palabras y acciones pueden afectar a los demás resolución de conflictos utiliza tu empatía y habilidades de comunicación para abordar los conflictos de manera efectiva escucha a todas las partes involucradas y busca soluciones que sean satisfactorias para todos liderazgo inspirador inspira a tu equipo compartiendo una visión emocionante y motivadora haz que tus colegas se sientan valorados y apóyalos emocionalmente esto fomentará la lealtad y el compromiso ambiente de trabajo positivo fomenta un ambiente de trabajo donde las emociones sean bienvenidas y donde los colegas se sientan seguros para expresar sus sentimientos y preocupaciones la confianza y la camaradería florecen en tales entornos aplicar la inteligencia emocional en el trabajo implica ser consciente de tus emociones y cómo afectan a los demás así como cultivar relaciones saludables y un ambiente laboral positivo en este último segmento exploraremos estudios de caso de líderes que han aplicado con éxito la inteligencia emocional y compartiremos algunos consejos finales para fortalecer tus habilidades emocionales como líder para ilustrar cómo la inteligencia emocional puede marcar la diferencia veamos algunos estudios de caso estudio de caso 1 steve jobs a pesar de su reputación exigente steve jobs era un líder que sabía inspirar a su equipo su pasión y su capacidad para comunicar su visión emocionaron a las personas y las motivaron a lograr lo aparentemente imposible estudios de caso 2 nelson mandela mandela demostró una empatía extraordinaria al reconciliar a una nación dividida su habilidad para comprender las perspectivas de todos incluso de sus oponentes fue clave en la construcción de un nuevo sudáfrica ahora algunos consejos finales para fortalecer tus habilidades de inteligencia emocional practica la escucha activa presta atención genuina cuando otros hablan y busca comprender sus emociones y perspectivas segundo autoconciencia continua realiza ejercicios de autorreflexión regularmente para mantenerte consciente de tus emociones y comportamientos tercero desarrolla la empatía trabaja en entender las experiencias y emociones de los demás incluso cuando difieran de las tuyas cuarto cuida de ti mismo no subestima es la importancia del autocuidado gestionar tus propias emociones comienza contigo mismo quinto consejo busca retroalimentación pide retroalimentación honesta de tus colegas y equipo sobre cómo manejas las emociones en el trabajo la inteligencia emocional es una habilidad transformadora en el liderazgo a través de ejemplos de líderes destacados y consejos prácticos esperamos que te sientas inspirado y preparado para desarrollar y aplicar la inteligencia emocional en tu liderazgo y así llegamos al final de otro episodio de potencial ilimitado descubriendo el líder en ti espero que hayan encontrado este episodio sobre inteligencia emocional inspirador y lleno de consejos prácticos recuerden la inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica constante al desarrollarla no sólo te convertirás en un líder más efectivo sino que también crearás un entorno de trabajo más saludable y productivo hasta la próxima líderes en potencia